A ver, a ver si no veo nada ya. Aprovechando que traigo un scope largo. Ya vámonos hambriento, perro hambriento. ¿Cómo era? No, no, es que aquí te tiran. Mira, ahí viene un wey. Ahí viene. Están disparando. ¿A él o a ti? Espérate, espérate. Ya lo bajé. Un huevo. Un huevo. Un huevo.